Buenos días chicos, hoy se os enseño mi desayuno completo, fijaros Voy a comerme una tostada de 45 gramos con un poquito de aguacate, jamón y medio huevo ecológico Un café con bebida de almendra sin azúcar Y después, si me quedo con hambre o a media mañana, un kiwi Los que más me gustan son la Sun Gold Y como estamos en Navidad, pues un pequeño treat para mí Espero que os guste, desayunéis lo mismo